hola a todos como están bienvenidos a mi canal hoy les traigo mi colección de maquillaje comenzamos con el vídeo bueno lo que vemos acá arriba es mi espacio tenemos brochas para ojos tenemos brochas para el rostro acá tenemos algunas cositas y aquí tenemos lo que es de mi rutina facial diaria por ejemplo acá tenemos el serum de vitamina c daño tenemos el agua micelar de año estoy utilizando bastante este bálsamo labial de color trend que es de frutilla tenemos el tónico este es el nuevo tenemos la crema anti arrugas line repair 3d protector solar de año y siempre tengo a mano las pulpas esta vez de castañas por la resequedad de las manos bueno y acá tenemos mi colección de maquillaje le voy mostrando sección por sección vamos a empezar por esta aquí tenemos acá tengo rubores bronce bronce adores iluminadores tenemos el rubor de natura fases tengo este cuarteto también que es de rubores yo lo uso como una multi palette lo uso de sombra de rubor también tenemos aquí los rubores en crema de color trend tengo los tres tonos también tenemos aquí el bronzer es muy bueno muy bueno el iluminador de show glow también se lo vieron mucho porque éste lo amo y lo uso muchísimo tengo este que es iluminador de natura una el ultra radians este es en el tono este no me acuerdo del tono roce bueno y después de precios gear tengo los dos polvo bronce adores los dos tonos obviamente acá de tejer tenemos un iluminador y acá tenemos la paleta bronce adora de kate de rima en london ah y me estaba olvidando el iluminador que amo que es el de color trend show glow bueno por este lugar por este tenemos todo lo que es bases polvos primer tenemos acá la base de fases esta es la nueva la última que sacaron tengo esta que es de color trend esta es la mate real también tengo la que es la glow real tenemos acá correctores el de power stay el de color trend el de fases y el de on true las bases este es el primer blur de natura una tengo la base de power stay la base urban el polvo tengo este que es de color trend que es el mate mate real y también tengo esta que es una base líquida para rostro en crema bueno seguimos en el siguiente compartimiento en este tengo lo que es máscara de pestañas delineadores delineadores de cejas de ojos bueno y acá tengo las máscaras de pestañas tenemos la unlimited tengo este lápiz delineador que es de violeta cosméticos que todavía no lo utilicé tengo esta base esta base perdón esta esta máscara de pestañas que es de color trend la mega blaster esta que es la incolora de fases tengo esta que amo que es la de alargamiento de natura una amo también la long lasting de abon tengo acá la euphoric que también un caño tengo aquí el nuevo packaging de la super shock que también la amo y tenemos el amor a primera vista que también super la lash genius que también la amo la de fases la lavable la power stay 24 horas y acá tengo el repuesto la amo también y aquí tenemos bueno el sacapuntas acá tengo el delineador facetado que es el de el de fases que es biselado este es un delineador de dejar que es una bomba está muy bueno para hacer un delineador económico acá tenemos super definición de abon true los neones delineador neón delineador de fases en lápiz en el tono negro tengo cuatro de abon true este delineador de labios en el tono chocolate el delineador de ojos de power stay que es una bomba esos son de abon true que en próxima campaña viene el nuevo packaging así que bueno vamos a estar viendo el antes y el después tengo acá el delineador de cejas que también va a venir otro lanzamiento eso está muy muy bueno y los delineadores neones y este es el delineador retráctil de natura una que también es una bomba y acá tenemos un delineador de ojos líquido de color trend en el tono plateado bueno ahora seguimos por este lado tenemos las paletitas ya vieron la reseña de la paletita noche de abon la paletita tierra la paletita romance tenemos la paleta nude tenemos la multi palet acá tenemos la rainbow vives la on the go hermosas paletitas esta es la sweet vives acá tenemos la electric look la rose days espero que saquen más de estas paletitas que son hermosas los tonos tierra los tonos verdes esperemos que saquen pronto bueno y acá tenemos algunas sombras tengo esta de fases que es un trío está muy muy buena acá tengo esta es la sombra retráctil de abon que es precious heart este es en el tono no me acuerdo que tono es pero muy linda muy buena y tengo las dos que son de violeta cosméticos las dos que son de violeta y los últimos las últimas reseñas que hice que fueron las stick de color trend de abon que son una bomba son hermosas muy lindas bueno y aquí venimos por el lado de los labiales tenemos toda la colección de color trend mate tenemos toda la colección de estas son las mates si los labiales mate de color trend tenemos toda la colección de los labiales hidratantes de color trend también tengo los ultra mate tengo estos que son edición limitada también de ultra mate de abon también tenemos aquí la última edición de los tonos rosé tengo algunos labiales que son de los 8 en 1 tengo uno solo de los labiales cremy que es este que pronto se va a venir la reseña de los labiales ultra mate de todos los tonos se van a venir la reseña de los labiales cremy de fases tengo uno solo que es este y creo que tengo algunos de rímel y otros de este de de rímel london y estos son de reblon tengo este que es de natura acuarela es una bomba lo amo lo amo con todo mi ser muy lindo y tengo bueno de reblon que ya les dije tengo uno de la colección nude que es el el tono marbelius mocha seguimos acá con tenemos la colección de delicious la última que son tonos que son así delicious glow tenemos bueno los de power stay las las tintas tenemos acá de abón true color también varios son muy buenos tenemos aquí los lip paint de power stay y acá tenemos uno de resist y una un brillo labial de fases y bueno y acá tengo mi calcio el que me agrego antes de pintarme las uñas estos son algunos apliques y bueno este es el nuevo attraction de sire masculino lo dejo aquí para hacer reseñas bueno esa es mi colección de maquillaje actualizada espero que les haya gustado el video si es así no olviden suscribirse dar like compartir seguirme en mi instagram adiós no 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 no